Vamos con San Pascualito Rey Desde el estudio B de Ibero 90.9 En vivo para Clicaporte ¿Por qué? Porque Cuando estamos juntos Nos estrellamos Contra las ventanas Porque Cuando nos callamos Nos desgarramos El alma en pedazos No hay día Que podamos acercarnos No hay día Que podamos abrazarnos Siempre buscando Paredes y abismos Para amarnos Porque Si nos queremos tanto Nos retamos Nos retamos A muerte A diario ¿Por qué? Porque Nos arrepentimos Con las manos Nos queremos Nos queremos Pero no sabemos Somos iguales Tú y yo Nos extrañamos Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Somos iguales Somos iguales Somos iguales ¿Por qué? Por qué Por qué No hay día No hay día No hay día No hay día